Oigan, no sé si ustedes conocen a James Corden. James Corden. James Corden, actor, comediante ahí hasta la derecha. Ese inglés es muy famoso en Inglaterra. Tan famoso es en Inglaterra que los gringos dijeron, a este hay que traerlo para acá. Y se lo llevaron a Estados Unidos a hacer el Late, el Late, Late Show, que va en la noche y que tiene una sección que se llama Carpool. Yo entiendo que la han revisado aquí en el programa. Tengo tres capítulos para revisar hoy día. Hay uno con Sia, que ya vamos a ir. Hay uno con este guante, es notable. Y hay uno con Justin Bieber. Este es el Carpool con Sia, miren. Sia, es James. Es muy chistoso, mira. Qué cante candelabro, ojalá. Estoy aquí. No, 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 no. Estoy muy bien en dirección. All right, estoy en el carro. No, eso no es el turno. No, turn around. Espera ahí, espera ahí. ¡Para acá! ¡Para acá! No, no, no. Se baja y se ya, yo te voy a subir. No, está buena. O sea, ¿por qué no es lo que me va a hacer? No, no, no. Que pasa que también es el chistoso. Lucho cara, Lucho cara, súbete. No. Huevo fue en salida. Pero eso no es el. No solo eso, huevo fue en salida, no es él. Él también es un capo, un genio. O sea, el muy entretenido, es chistoso, tiene ángel. Mira, escuchen esto. Súbale, súbale, súbale. I push it down, I push it down. Mira, qué trenería. Porque además cantáis la canción. Como una protagonista. Y no es que se las sepa y solo las cante, las interpreta. Así como él está cantando. Espérate que llegue el coro, que se va a desarmar el auto. Es impresionante. La siente. Es impresionante. Además, James Coro se sabe todas las canciones. Es como un fan. Eso es. Es como un fan. Después le está en la galería cantando. No, pero se aprieta cama dentro y llega igual. No, te pasaste. Porque además de cantar, van conversando, haciendo chistes, contando un poco en qué están. Mira, muy tremendo. No, 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 no. Además, todos se prestan. ¿Cachai? Todo se pasa bien en el auto uno... Es que se prestan además porque saben que está vendiendo mucho. Eso te iba a decir. O sea, no es que se presten porque sí, saben que el programa vende. Hoy es uno de los programas que más vende a nivel de lo que son los artistas, de, no sé, los cantantes. Pero espérame, ¿hay un capítulo? Subir, subirse ahí es para, sabes, que te van a ver un montón de gente. No solamente en ese país, a todos lados. Que se van a escuchar en todas las radios esa semana. Hay un capítulo, hay un capítulo con Mariah Carey que es insoportablemente insoportable. ¿Por qué? Se sube y le dice yo lo canto en las mañanas. Nada. Así, mala onda. De entrada. De entrada muy pesada con James Corden. O sea, la hizo de oro. Algunos enganchan nomás con ella. ¿Te fijáis? Me va a decir que algunos suben y no juegan? No, ella, ella, ella no se subió. Ella, nada. Pero eso sí que es una estupidez. Sí. Porque ella la público encima. Acabamos de ver así. ¿Es verdad que la tiró con el auto andando? No. Miren, miren esto, miren esto. A ver. Ahora, la última vez que te vio, fue en la red carpeta. Y tú estuvieras, en vez de un bow, era como un hato, un hato. Un hato con el hair en el. Con el hair en el. Pero cuando llegamos, te tomaste el hato. Sí. Así que nos fuimos face a face. No, 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 no hay camiones. Claro. Solo, solo, para mantener un modicum de privacidad. Ahora, me explico la decisión de hacer eso. Bueno, yo era una cantora, ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Aparte, que en los videos que le usa a esta niñita, que es como un clon de ella, así como que hace una Juan Marrake, amigo. Sí, muy bueno. No, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Oye, ¿a quién se podría invitar en Chile? Me pongo a hacer esta sección. Agarro mi altito e invito a quién? A México. Américo. Canela. Canela, la misma idea de sí. Muchas gracias. Miren nomás. Javier Amena, Leo Rey. Lo bueno de esta sección es que son hueones muy grosos. Es la crema de la crema. Exacto, si eso es. Claro, y como que la menta hay una picada. Porque los sacáis del nivel al que están acostumbrados. De un escenario tremendamente producido. Que fue un incocable. Diferente. Claro, y lo metí al lado con cinco pilotos nomás. Y ya canta mierda, no güey. Es como invitarlo a la ducha. Dice que todo el mundo canta en la ducha. Bueno, acá va a mejorar la idea. Bueno, cantemos como otro, pero en la ducha. Y en un jacuzzi, no sé, se me ocurre. Puede ser, ¿para qué? Invito a duchar. Oigan, tengo más de silla, porque aquí se te va a tirar una declaración buena, miren. ¿Cómo se creen en aliens? Mira, escuchen esto, muy bueno. ¿Cómo se sabe eso? ¿En la chaja? ¿Eso es? ¿Eso es lo que me decían? ¿En la chaja? Ha, 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 ha. You know, I only believe in them because I watched a video of the ex-Canadian Minister of Defence just saying plainly he knows for a fact that the American government are working with five different alien races. Y yo, me, toma. And my blood ran cold and I was like, that guy is the ex-Canadian Minister of Defence. He's not just some, like, guy on YouTube. So, hang on, but you've never seen an alien. I've never seen an alien. Maybe you have seen an alien. Maybe I have. I mean, maybe they are just among us, yeah. Do you know what I feel like? I feel like I'm just... I feel like I'm just seeing not even James anyone. I feel like I can't even see the level of dance I'm doing now. Oh my God, you're powerful. I've seen my life in a stranger's face. It was my... I'm still breathing. 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 Buena onda, cabot. Buena onda, cabot. Buena onda, cabot. Básicamente, para entrevistarles, hacer una cosa así, tenés que tener una buena voz. Aparte de ser un buen periodista, tenés toda la onda. Tenés que tener un conjunto muy bueno. Tenés que lograr conectar con el otro. Sí, ah, pero fíjate que... Porque después de que no conectes con el otro, no hay onda. Conectar con artistas que son ultra famosos, lo que hablábamos de gente, los sigue, que prácticamente es como que fuera no un ser humano, sería un dios. Claro. Y es difícil conectar con gente. Ahora, fíjate que algo me estaba fijando recién, que tú dijiste una cuestión clave respecto al enganche. Hoy día los humoristas como que tienen que ser un poquito pasados de vivo y son todos un poquito pesaditos en cuerpo. Claro, es que son medio oscuros. Son un poquito oscuros y son medio menos... Este weón es súper amoroso nomás. Sí, sí. El weón no le dicen una pesadez. Las pesadeces se lo dicen ellos mismos. Ellos se ponen en hack entre paréntesis. Y él solamente, weón, sin ser un fanático así recalcitrante, el tipo sabe sacarle de lo cariñoso que es nomás, weón. Así... ¿Ustedes creen que solamente... Hace falta más de eso. Que solamente estrellas del pop de hoy, aquí está un maestro. ¿Quién? Stevie Wonder, el canto, mira eso. No knew, yo sé. Esto es muy chistoso, mirá también. ¿Estás seguro que estás bien para conducir? ¡Ah, mentira! Estás diciendo, ¿estás seguro que estás bien para conducir? Porque esto es... Y la rega, güey. Un fácil. Mis manos son... ¡Roll! ¡Roll! ¿Cómo no sé yo qué tal de mi vivo, güey? ¡Más bien! ¿Qué tal de mi vivo? Just to... Just to better be safe than sorry. I got my licence. ¿Really? I can't have my licence. I don't. Oh, I don't. You left it back at the... You know, did you go in my pocket? Nothing to do with me. Right, if your licence is gone, you're not fit to drive. Okay, you switch it up. I'll drive. Can you both hear my music? Right, okay. You don't. Well, you don't think there's any of your music in this car. I'm just saying. Well, then you don't know me at all. You don't know me at all. All right. All right. You look for your mouth, then, baby. Baby superstitious. Right is on the wall. ¿Por qué no tan altiva? Baby superstitious. No tan altiva. Let us bounce apart. Oye, uno de repente ve al doble de alguien y se impresiona. Está descansando para despertar, ¿eh? No, y fíjate que van con ventanas abiertas los dos también. Pues no es que vayan con las ventanas cerradas, el programa adentro y no se ve para afuera. Sino que van también conectados con la gente que está afuera. Si pudieras hacer este programa, ¿quién te gustaría entrevistar? ¿Quién te gustaría ir en el auto? ¿Qué cantante? Así, elige. Tenemos el planeta completo. Sí, sí. Ricky Martin es una buena idea. Es una buena idea. ¿Pero lo quiere entrevistar o Ricky Martin queremos que lo entrevistís? ¡Ricky! ¡Queremos que lo entrevistís! No, notable. Qué bueno. Bueno, notable. Stevie Wonder, por favor. Stevie, Stevie Wonder. Grande entre los grandes. Oye, un capítulo con Elton John también. Lo que decís tú. Elton John. Gente muy grande, en términos así artísticos, pero muy sencillo, muy piola, muy dado, muy prestado. Aquí tengo la impresión de que todos se creen tan la raja que costaría lograr ese nivel de publicación. O no se arriesgan. Podrían ser así como, chucha, no sé cómo va a sonar. Pues no le importa, compadre. Si soy yo y estamos cantando como todo el mundo canta en un auto. Sí, claro. Nadie está así como, ay, como estoy sonando, compadre. Está disfrutando la música. Pero insisto que igual está calculado. No es algo que uno vaya, buena onda, te ponía a cantar cualquier cosa. O sea, todo está fríamente calculado por cada uno de los artistas y por quienes los llevan, los guían, los managers, y es todo un show. Igualmente, pero vuelvo a repetir. Primero, a ellos les suma estar en ese programa porque es uno de los más vistos. Pero espérame, ¿a quién le podría sumar a Stevie Wonder? ¿Eh? Cercanía con Stevie Wonder. Cercanía con la gente. Stevie Wonder ya está por sobre el bien y el mal. Sí. Bueno, pero igualmente... Ro Estúa ya está por sobre el bien y el mal. Elton John. Pero también le suma vender más. Pero sabes qué. Pero los discos no se venden. Bueno, que se bajen sus discos. Yo creo que cada vez que uno de ellos vuelve a aparecer en un medio público, les va a sumar. Sí. Pero yo creo que van porque les acomoda, les gusta y es bacán. Por eso, y aparte, al no haber cámaras, solo una cámara que está de frente, es más normal. Hasta te olvidás que está la cámara. Por eso también ellos se pueden trabajar. Está muy bien. Tengo más de Stevie Wonder. Tengo más de Stevie Wonder. De hecho, no, no. Nada más que estoy bien. Además, la camioneta que va, tiene que poner todos los pisos. Sí. Tremendo. Sí, bueno. Tremendo. 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 Jules, Julia, Julia, okay, yeah, you hold the phone right there, she's going to lose her. Julia, this is Stevie, Julia, this is Stevie from England, not the Stevie one that you know. Are you ready, Julia? I think so, I just go to say James loves you, I just go to say how much he can, I just go to say he loves you. And he promises to me that he will let me be on his show for an hour. We're going to get back to work. I'll love you too, we'll see you later on. Oh, padre, yo creo que así se sentió J.F.K. cuando Marilyn Monroe le cantó Happy Verde, así que entonces, weón, te pasaste. No, tremendo. Viste que James Corden se emociona las live y todo. Y yo le creo, es que yo le encuentro un tipo muy inserible, weón. Sí, sí, es un buen chau, weón. Es un buen tipo, weón. A mí me gusta este estilo de hacer televisión, que todo sea como más divertido, más lúdico, no tanto drama. No, y buena onda, o sea, lo haría, y sobre todo dejar ser. Exacto. Dejar ser, y ojalá, que yo siempre digo, ojalá acá en la televisión chilena empiecen a dejarnos ser a los artistas. Aquí somos. ¿Qué? Aquí, así somos. Sí, aquí somos. Aquí las vemos. Acá son una... Acá son una...